Hola amigos bienvenidos en mi canal. Hoy estoy aquí con una historia de bomba. En primer lugar, si quieres que vengan este tipo de vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestra noticia de hoy viene de Hander Zelker en Bursin, a quien conoces de la serie Yuna A con Maido Ori que ha anunciado su nombre al mundo. Nuestra famosa pareja no tiene un día sin incidentes. La gente está lidiando con esta pareja cuando hay muchas personas que los aman en Turquía y en todo el mundo. Sabes que nuestra pareja, que ha estado en una relación durante mucho tiempo, se ha desacoplado recientemente, las noticias comenzaron a salir bajo el titular. Hand no quiere casarse. La respuesta a estas preguntas fue dada por el amigo de Hander Zelker, Yasmin Ozilan, en la última declaración. Estoy detallando las noticias, amigos. No te olvides de verlo hasta el final. Disfruta del espectáculo. Yasmin Ozilan, una belleza de la alta sociedad, hizo una declaración sobre la separación de Hander Zelker y Keran Bursin. La ex actriz, la belleza de la alta sociedad Yasmin Ozilan, reflexionó recientemente en las cámaras de la prensa. La respuesta de Ozilan a la pregunta de Hander Zelker sorprendió a todos. La ex actriz Yasmin Ozilan, que está grabada en los recuerdos con el personaje de Ella, a quien dio vida en la serie de médicos, fue vista recientemente en Bebek. Ozilan, que se ha convertido en un nombre que no ha caído en la agenda a pesar de que dejó de actuar después de su matrimonio, sigue manteniendo su lugar entre los nombres famosos más comentados en las redes sociales con su estilo de ropa, su físico decadente y su maternidad, así como sus acciones de lujo. Ozilan, que a menudo ha mencionado su nombre, no ha rechazado las preguntas de la prensa. La pregunta de Hander Zelker hecha a la famosa belleza que fue capturada en Bebek fue suficiente para confundirlos. Aquí están los detalles sobre las noticias. La ex actriz rompió su silencio. La hermosa actriz Yasmin Ozilan, que se convirtió en una de las caras conocidas por la serie de médicos en la que protagonizó y entró en la casa del mundo después del amor que experimentó, decidió decantar su carrera después de casarse con su esposo Izet Ozilan. Ozilan, que dejó su carrera de actor en segundo plano y ganó un lugar en la comunidad de bellezas de la alta sociedad en poco tiempo con la vida familiar que había establecido, fue preguntado por su amigo cercano Keran Bursin y su amante Hander Zel por los miembros de la prensa. Cuando se le preguntó a la famosa belleza sobre las acusaciones de separación hechas sobre Hander Zel y Keran Bursin, Ozilan dijo, no existe tal cosa. Son felices están de buen humor, respondió. En los últimos meses, el ex jugador, que de nuevo respondió a las preguntas de los miembros de la prensa, respondió a las preguntas hechas sobre Hander Zel permaneciendo sin respuesta, no hablaré de esos temas, dijo. Es curioso como dos colegas que parecen haberse conocido después de Dec tiempo en descomposición pasaron tiempo juntos. Como pueden ver, amigos, no hay búsquedas en nuestro capa las mientras sigas mi canal, compartiré las noticias más actualizadas con Yuin. De hecho, ¿conoces el gesto que Hander Zel hizo a Keran Bursin? Yo estoy explicando. Un gesto conmovedor de Hander Zel a Keran Bursin. Keran Bursin y Hander Zel, que llevan juntos más de un año y supuestamente se van a casar, siguen llenos de amor. Bursin se sintió conmovido por el gesto de su amante Hander Zel en el evento al que asistió. Aquí están los detalles, según un informe exclusivo de la revista Snob, Keran Bursin, la portavoz turca del movimiento E-Force, dijo que la Unidad de las Naciones Unidas para la Mujer, Unidad de ONU Mujeres, ha pedido a todos, especialmente a los hombres y los niños, que abogen por el cambio para la igualdad de género. Bursin celebró una conferencia de prensa en el hotel suizo Hotel de Vosporus ayer por la mañana. Hander Zel hizo un gesto a su amante Bursin, con quien ha estado un tiempo. La famosa actriz decoró el backstage del Bursin con flores sorprendida cuando vio las flores cuando entró en la habitación, se enteró de inmediato que agradeció a su amante por teléfono. Se alega que Bursin se casará con Ercel, cuya amistad en la serie Yuna A con Maidore se ha convertido en amor. Es todo lo que sabíamos, chicos. Estoy esperando sus comentarios. Hasta luego. Gracias.